Espectáculos en la tarde de 10. El escenario Pedro Estramín del espacio cultural Paso de las Duranas se enfrenta a un posible cese de actividades. Es un lugar que alberga un sinfín de expresiones artísticas y culturales, como muchos recordarán, hay encuentros, hay carnaval, carnaval de las promesas, murga joven, entre otras cosas. Es hermoso escenario, se ve bien de todos lados. Además lo arreglaron muy bien en el escenario. Siempre están reapostando en ese escenario. Un clásico de la cultura popular a través de toda la historia. En un momento iban los grandes, Guaraní, La Negra Sosa. Hay tanta historia en ese escenario. La criosa de las Duranas. Y significa mucho para todo el barrio, porque además hay una comisión atrás que trabaja honorariamente y que han logrado muchas cosas para todo el barrio, sin dejar de destacar la biblioteca, los deportes, los talleres. Genera un movimiento para todo el barrio que es muy importante. Por eso los estamos convocando a acercarse y prestar su firma para que no cesen sus actividades. Y no somos los únicos, porque muchos artistas han realizado un video en que convocan a todos los vecinos a acercarse y les propongo verlo. En el escenario de las Duranas, Pablo y Flamín, se encuentran con un problema bastante complicado. Sabemos que es un escenario que a todos nos ha llegado, que es muy importante para todos. Y hoy por hoy te pido, por favor, que vengas a estampar tu firma, porque parece que un vecino, por ríos molestos, quiere lograr que se dejen de hacer espectáculos en este escenario. Eso no puede suceder, porque cada espectáculo, cada cosa que pasa acá es cultura, es patrimonio de nuestra sociedad, es relación entre vecinos. Acá pasa mucha cosa. Acá hay Carnaval de las Promesas, acá hay Murga Joven, hay Carnaval Mayor. Es un lugar divino donde muchos carnavales hemos disfrutado de los espectáculos que allí se hacen. Y no solamente por lo que hacen en Carnaval, sino que también es un espacio que permanece en funcionamiento durante todo el año. Que por una persona no se manche todo el trabajo que hace esa gran convicción del tablado de la durana. Los ríos molestos no son ríos, los ríos molestos son culturas. Para que la gente de Carnaval de las Promesas y las Murga Joven puedan seguir haciendo sus shows ahí y puedan seguir creciendo como artistas. Así que vamos todos a firmar. Yo firmo con los duranos. Queremos pedirle a vos que firmes. Porque la cultura pertenece a los barrios. Voto por la durana. Hay que apoyar a la durana, señores. Pero están casi cerrando con los ruidos molestos. Los ruidos molestos son otras cosas. Los que están en la durana es cultura. Y son las voces de jóvenes y niños que quieren estar ahí participando en los ensayos más lindos de Montaño. Así que dale. Vamos a ponerle las filas y vamos a abrir todos. Así que los invitamos a firmar para apoyar el escenario para los trasmín de Paso de la Durana. Vamos a ver. ¿Dónde hay que firmar, como decía? Exactamente. Quiero recordar la dirección de este espacio cultural. Es en Pedro Trapani, 1350, esquina Bayona. Sí, seguramente todos lo recordamos. Que sigan subiendo artistas a esas tablas. O mejor dicho, a ese hormigón. Porque es de hormigón el escenario. Pero es divino. La verdad que muchos recuerdos. Así que esperamos que lleguen a las firmas y los invitamos a todos. Otros lugares de recolección de firmas. Por ahora es en el espacio. Hay que acercarse hasta ahí. Estoy segura que en cualquier momento van a conseguir lugares que les permita a las personas hacer llegar su firma de manera más fácil. Qué lindo el nene ahí. Ay, vio a su hijo y le brillaron los ojitos. Fue el más lindo. El calor mejor fue. No es una opinión subjetiva para nada. Lo demás no sé qué dijeron, pero él dijo lo justo. Seguimos con otra convocatoria. En este caso, La Santa va a estar tocando en Blues Live, pero lo va a hacer a modo de beneficio. Es hoy jueves, 21 horas. Una fuerza para Fede. Me voy a permitir sumarnos a los cartelitos que andan por todos lados. Allí se ven. Eso. Esto le comento a la audiencia que lo estaba haciendo porque en Espectador TV pueden ver el cartelito que se está compartiendo en redes. Y les comento un poco de qué se trata. Una de las bandas uruguayas con mayor crecimiento en los últimos años hace un toque en apoyo a Federico Laza. Él fue diagnosticado con linfoma Burkitt y al culminar la quimioterapia va a necesitar continuar con medicamentos y tratamientos de altísimo costo. Para hablar un poco de este show o beneficio, nos comunicamos con Gabriel Elvela Goyen, cantante de La Santa. Estamos con Gabriel Elvela Goyen, cantante de La Santa, y nos va a contar un poquito de qué se trata este toque del día jueves que tiene un tinte muy especial. Contanos por qué, Gaby. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la llamada, Cintia. Como siempre, es un placer estar aquí en el programa. Como vos lo dijiste, tenemos un toque muy importante el jueves, que es a beneficio de Federico Laza, un amigo de toda la vida, que le diagnosticaron linfoma de Burkitt. Y bueno, la verdad que necesita un medicamento de alto costo y también un tratamiento, después del medicamento, un tratamiento que tiene, la verdad que un costo carísimo. Entonces, bueno, se están haciendo movidas por todos lados para juntar fondos, todo para Federico, obviamente, y todas las entradas que se vendan el jueves. Va a ser todo diseñado para la mejora de CD. Recordanos día, hora y lugar. Este jueves 20 a las 21 horas en Blues Live, unidos por CD. Muy bien, vamos a estar apoyando a CD, pero hablame un poquito también de la banda, porque están nominados para los grafitis. Sí, sí, estamos nominados esta vez en una sola categoría, que es mejor álbum pop, con nuestro segundo disco, Corazón del Reparo. Así que, bueno, nada, contentos por esa nominación. Estamos contentos también porque vamos a tocar el sábado 22 también con los cafres, y el 16 de septiembre con el maestro Coti, y entre medio también se viene algo más también, que estamos planeando. Así que, nada, contentos porque estamos con mucha actividad. Y también estamos por grabar un video nuevo, que es lo más seguro que sea el de Corazón del Reparo, y después el de 5 horas. El mayor de los éxitos y gracias por esta comunicación. Por favor, muchísimas gracias, un placer y, bueno, hasta la próxima. Bueno, continuamos con la columna de espectáculos. Me estaban pasando algunos datos, pero se nos va el tiempo, diga. Yo no me importa, pero no quiero dejar pasar sin agradecerle estas dos informaciones que dio, porque tenían onda solidaridad a estar juntos. Y me parece que se va a armar, más allá de después todo el teatro a nivel comercial, pero me parece que estos toques y estas cosas, salvar vidas y salvar la cultura, me parece que son dos prioridades. Cuando uno pueda aportar un granito de arena, yo estaba segura que el equipo de 10 iba a estar con él. La felicito, señora, y felicito a todos los que estén ahí. Bueno, la Santa queda en Daniel Muñoz 20.49, esa noche a las 20 horas. Y nos vamos rápidamente ahora a continuar con espectáculos. En este caso, el día de mañana, viernes, 21 horas, en la Farmacia Solís, va a estar un personaje que muchos recordarán. A ver si le suena, Bananá. Va a estar Tololo. Sí, señora. Hablamos con Fernando Serra. ¿Estamos hablando con Fernando o estamos hablando con Tololo? ¿Quién es el que va a estar en la Farmacia Solís? ¿Cómo andas? Todo bien. Mirá, ahora está Tololo y lo invito el viernes, este viernes. Viaja a Farmacia Solís a las 21 horas, a raíces, de la vida, de ayer, de hoy y de mañana. No lo invito a hacer una planchada ni a carpi. Lo invito a raíces. Hoy en día cotiza en bolsa. ¿Y sos licenciado en qué? En risología. No, en realidad soy licenciado porque trabajaba en una empresa y era el que calculaba la licencia, por eso soy licenciado. Ahí obtuviste el título. Ahí obtuve el título. ¿Y vos lo podés mostrar el título? Sí, me lo dijeron en Cuba y ya me lo está por mandar, ya está por llegar. ¿Puedo hablar un poquito con Fernando Serra? Sí, para que te paso con él, ahí va. ¿Cómo andas, Silvia? ¿Todo bien? Todo bien, Fer, gracias por la onda. ¿Cómo andas con Tololo? Más amigo que nunca. Sí, feliz. Feliz porque de repente estoy en un lugar que es un cinco estrellas actuando y de repente estoy en el garaje de una casa o una barbacoa o en el fondo de una casa, porque voy a todos lados. Y el humor que maneja el licenciado Tololo es un humor familiar y habla como habla todo el mundo. Es una historia que cuenta el licenciado, que son todos chistes, con un guión de cosas que nos pasan a todos. Entonces la gente, yo les digo cuando termino el monólogo, que se rían porque se sienten identificados con lo que cuenta este personaje, ¿no? Pero bueno, está, por ahí va el humor. Muy bien, ahí teníamos las palabras de Fernando conviviendo con su personaje que lo persigue. ¿Quién no se lo pide por ahí, no? Les debe pasar a muchos humoristas. Vamos a continuar y en este caso vamos a hablar de Teatro Tinglado. Los jueves a las 21 horas se está realizando una obra que se llama Jaque Mate y que es de un género poco habitual en los teatros, por lo menos locales. Estamos hablando de un thriller. Vamos a conocer un poquito más de la trama. Vamos a hablar con el director Daniel Romano. ¿De qué se trata Jaque Mate? Bueno, Jaque Mate es una obra de un autor argentino, Jorge Eduardo Milone. La obra es un encuentro entre un oficial de policía y un sacerdote que se encuentran en un lugar para resolver un crimen. Y bueno, la obra trata eso del juego, de empezar a descubrir los dos, a ver quién fue el asesino. Y bueno, la obra tiene un sorprendente final. ¿Viene a ser como el juego del club? ¿Que hay que ir descubriendo pistas? ¿El público va siguiendo las pistas? Va siguiendo las pistas. Totalmente. Es muy importante lo que van diciendo porque todos los datos que van aportando para ir descubriendo quién fue que mató al supuesto escritor que vivía en esa casa. ¿Qué días y en qué horario se encuentra en el Tinglado, verdad? Sí, Jaque Mate va todos los jueves a las 21 horas en el Teatro Tinglado. Ahí veíamos en las imágenes a Sandra Bartolomeo y Javier Iglesias, esta dupla que se encuentran en el escenario. Qué linda gente junto con este informe de ustedes. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Por lo menos digo, sí. Trato de ser variada también, porque, viste, para todos los gustos. Y bueno, antes de culminar esta columna, queremos agradecer a la IAM y en particular recordar que a partir del martes 8 de agosto se dictará el nuevo taller de improvisación a cargo del docente Emilio Gallardo. El taller será los martes a las 20 horas, dura dos horas cada clase. La propuesta es indagar y transitar por diferentes e inagotables posibilidades a través de la imaginación. Así que no dejen de anotarse. Les voy a recordar la forma de obtener información. IAM información arroba gmail punto com. Lo repito, IAM información arroba gmail punto com. No dejen de anotarse.